...forzada de Jorge Julio López. ¡Presente! Presente. Y esta gran movilización la hacemos en momentos en que nuestro pueblo viene sufriendo un feroz ajuste del gobierno de Macri y los gobernadores. Cuando la única respuesta a los reclamos populares es la represión y la criminalización y cuando la persecución a los organismos de derechos humanos, las domiciliarias a los genocidas y las suspensiones de los juicios se intentan una nueva avanzada para imponer la reconciliación con los genocidas. Por eso nosotros decimos, a 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, ¡Pasan los gobiernos! ¡Continúa la impunidad! La primera desaparición de López fue en la noche del 27 de octubre de 1976 por parte del accionar genocida del terrorismo de Estado. Otros 12 compañeros pertenecientes a la unidad básica Juan Pablo Mestre caerían durante esos días. Bajo la dictadura, López estuvo desaparecido durante 160 días hasta que fue legalizado y continuó preso 812 días más a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Empujados por las históricas jornadas de diciembre de 2001, la lucha de las madres, los hijos, los ex detenidos desaparecidos y familiares, junto a grandes sectores del campo popular y la decisión de todo un pueblo, conquistamos la caída de las leyes de impunidad y acá el primer juicio donde el genocida en Checolás fuera condenado a perpetua. López estuvo callado por muchos años pero nunca olvidó. En su histórica declaración del 28 de junio del 2006, representado por nuestra querella de justicia allá, tuvo la oportunidad de poner en palabras los recuerdos que recopiló y escribió durante años, señalando a los genocidas que los secuestraron y torturaron. Ante los tribunales fue él y la voz de cada uno de aquellos que compartieron su cautiverio, la cárcel y su militancia previa. Relató el secuestro junto a Rodas, con quien fue llevado al centro clandestino de detención que funcionaba en Arana, cuatrinismo. Luego son trasladados a otro de los centros clandestinos de detención que estaba en Arana, que era la estancia en la armonía, es decir, el pozo de Arana, en donde ve a Patricia del Horto junto a su marido Ambrosio de Marco, Julio cuenta la forma en que son ejecutados Rodas, Ambrosio y Patricia, identificando a Chico Lás y su patota como los responsables de los asesinatos. Más tarde, ésta la ha dado a la comisaría Quinta, luego a la octava, luego fue legalizado y llevado a la unidad 9, donde permaneció preso hasta recuperar su libertad el 25 de junio de 1979. Su testimonio fue clave para condenar a Chico Lás, no sólo por su caso particular, sino también por los asesinatos de Patricia del Horto y Ambrosio de Marco, aún cuando los represores hayan hecho desaparecer su cuerpo. La segunda desaparición, nuevamente del Estado como garante de la impunidad. Con el secuestro de López, el 18 de septiembre del 2006, los genocidas intentaron hacer caer los alegatos e impedir la condena de un fallo histórico que se venía a envenir. No pudieron. Intentaron reinstalar el miedo para que los juicios no continuaran. No pudieron. No sólo fue la desaparición de López, hubo una avalancha de amenazas de sobrevivientes, jueces, miembros de organizaciones sociales y políticas. Recordemos los secuestros de Juan Putot, Luis Jerez, Víctor Martínez, el asesinato de Silvia López, le impidieron lo que más ansiaba ese 18 de septiembre, ver a Echecolás a la cara cuando fuera condenado por los crímenes convirtidos por parte del genocidio. Lo que siguió fue una larga cadena de impunidad para ocultar a los autores materiales e intelectuales del secuestro, para encubrir la complicidad estatal en todas sus instancias. Hicieron todo lo necesario para que a 10 años el compañero siga desaparecido y no haya ni un solo culpable preso ni procesado. Durante más de 9 años, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner silenciaron a López y fueron transformándose en cómplices del encubrimiento junto a los gobernadores Solá, Iscioli y el Poder Judicial. Nunca se investigó a los genocidas denunciados por López ni su entorno. Toda pista quedó diluida en el cruce de 5 millones de llamadas telefónicas extraídas de 17 hipótesis distintas sin obtener resultado alguno. Los dos jueces federales que tuvieron la causa, Arnaldo Coraza y Manuel Blanco, no asumieron nunca el control de las actuaciones, dejando a las fuerzas policiales en la investigación que hasta se dedicaron a desacreditar el testimonio de López diciendo que era pago e impreciso. Jamás se indagó Echecolás, jamás se investigó la pista de la maldita policía bonaerense a quien el propio gobernador Solá justificó en aras de la gobernabilidad. Cuando dicen gobernabilidad nos están diciendo impunidad del aparato represivo que está detrás de cada desaparecido, de cada caso de gatillo fácil, de las redes de trata, del narcotráfico. Despudiamos la persecución e intento de detención de Ebe de Bonafini, pero no podemos olvidar sus desafortunados dichos que en vez de sumarse a la exigencia por la aparición con vida, sembró dudas sobre su condición de militante manifestando que había que investigar a López porque vivía en un barrio de policía. En estos 10 años el rostro de Julio estuvo y está presente en cada denuncia y reclamo y justicia de nuestro pueblo. La responsabilidad penal es de los autores materiales e intelectuales del secuestro, pero la responsabilidad política de que Julio aparezca con vida, como señalamos desde un primer momento, sigue siendo el gobierno nacional y provincial. Pero desde el Estado la única respuesta que hemos recibido fue el silencio. El silencio del encubrimiento, el silencio de la complicidad, en definitiva. El silencio de la impunidad y es esa impunidad la que permite que López continúe desaparecido. A 10 años decimos basta de silencio, encubrimiento e impunidad. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Juzil castigo a los responsables políticos inmateriales según la desaparición. Repudiamos el intento del gobierno de presentarse como querellante en la causa López cuando es responsable.